Hoy queremos emporar una marcha sin igual en los campos de instrucción donde marcha mi sección. Qué bello templo del valor que sabes de gloria y del honor por Dios, por Dios y nuestra patria que siempre triunfarás. Qué bello templo del valor que sabes de gloria y del honor por Dios, por Dios y nuestra patria que siempre triunfarás.